Hola amigos, bienvenidos a este mi canal Cybertronix En esta ocasión les voy a compartir una información que es poco conocida para los usuarios de Windows 10 y es que por defecto entre las opciones que tiene Windows 10 hay una que les permite compartir las actualizaciones con otras computadoras en la zona donde tu te encuentras no solo de tu red local sino también de otros usuarios para ti desconocidos pero que si se encuentran cerca en vez de los servidores de Microsoft mandar el archivo directamente hacia ellos ese usuario se lo solicita a tu computadora sin saberlo también y para desactivar eso que nos alente el ancho de banda ya que es una transmisión incesante de datos ahorita les voy a mostrar cuales son los pasos primero nos vamos al botón de inicio configuración y esta aquí abajo actualización y seguridad se llama en ingles Windows Update lo abrimos con doble clic esta opción de Windows Update como les digo algunas de sus características buenas es que te manda actualizaciones de varias cosas de driver por ejemplo aquí tenemos pendiente yo de de instalar drivers parece que de mi red de mi tarjeta de red pero vamos al tema de hoy y esta acá esta un poco oculto miren aquí en opciones avanzadas le damos clic y elegir como aquí dice elegir como deben instalarse las actualizaciones y automáticos que de ellos lo recomiendan y esa parte esta bien que nos manden las actualizaciones pero mas abajo esta una opción ahí escondida entre las demás que dice elige el modo en que quieres que se entreguen las actualizaciones damos clic ahí y aquí es el detalle el detalle un poco raro porque nunca nos nos piden permiso desde un principio para para activar esto como pueden ver yo ya lo he desactivado pero por defecto cuando tu instalas Windows 10 viene activada esta opción y aquí dice obtener actualizaciones de Microsoft y obtener actualizaciones de y enviarlas a y aquí están las dos opciones equipos en la red local pues eso no tenia tanto problema porque por lo regular son pocas computadoras en una red local o casera y entonces suena muy bien esto de que se compartan porque es mucho mas rápido si llega mi maquina por ejemplo la que estoy usando ahorita y y alguien en mi casa no tiene esa actualización en vez de solicitarle al servidor en Microsoft se la solicita mi maquina automáticamente todo esto y le llega mucho mas rápido ahí no hay tanto problema pero el detalle esta acá abajo donde dice equipos en la red local y equipos en internet esto de equipos en internet son desconocidos que puede que estén cercanos o puede que no pero serian bastantes maquinas y si en un momento dado muchas maquinas no tienen la actualización que tu ya tienes entonces la van a estar solicitando en vez de al servidor de Microsoft te la van a estar solicitando a ti esa actualización también sin saberlo es todo automático y al haber este intercambio incesante de archivos pues tu velocidad de internet se va a alentar bastante entonces yo lo desactive ya hace tiempo y te lo comparto porque si me molesto un poco que que hicieran esto sin consultarlo sin consultar al usuario pero ya es tu decisión si lo quieres dejar asi o dejarlo activado es unicamente darle aqui al boton y ya se activa se activa rápidamente yo lo voy a dejar desactivado y bueno tambien si lo activas puedes escoger cualquiera de las dos opciones el que me parece que si seria buenos equipos en la red local pero como por el momento los demas equipos en mi red son android o de otros sistemas operativos pues no le veo caso ni siquiera tener activado esto bueno pues eso es todo amigos espero les sirva mi informacion y si tienen alguna duda o pregunta no duden en consultarme abajo en los comentarios y tambien si tienen algun comentario bueno o malo anotenlo me ayudan a mejorar mientras sean constructivos hasta luego